¡Suscríbete al canal! El director del Instituto Peruano de Administración Municipal. ¿Cómo ha estado, Marco Tulio? ¿Cómo está, Enrique? Gusto de saludarlo. Bueno, creo que la última vez que conversamos sobre el tema fue hace unos cuatro años, ¿no? Acá me refiero a la televisora estatal, ¿no? Pero hemos hablado de la radio también. Cuando estábamos, sí, porque somos muchachos todavía. El asunto es de que estábamos, me acuerdo, en esa época yo tenía la presidencia de la Comisión de Estudio de Derecho Municipal del Colegio de Abogados de Lima. Y se hizo una investigación, un estudio, un trabajo sobre el tema este de los peajes. Tanto el contrato de peajes que había suscrito la Municipalidad de Lima con OAS, lo que se llamó el contrato de línea amarilla, como también el contrato que se había suscrito con Odebrecht, que era el de las rutas nuevas de Lima, ¿no? Acá tenemos los dos contratos. Ha traído las copias, justamente. Los dos ejemplares. Un voluminoso documento. Así es. Que son una copia del otro, porque en realidad la obra de Susana Villarán fue tomar de referencia la concesión que se había otorgado en el año 2008, el 31 de diciembre de 2008, a la línea amarilla, solo que le introdujo algunas modificaciones que lógicamente sirvieron a la empresa Odebrecht. Pero estas modificaciones están generando, no uno, sino permanentes dolores de cabeza. Cada año tenemos estos incrementos. Ahora, el argumento que dice la concesionaria es que es por el tema de la inflación. Claro. O sea, recordemos que cuando empezaron las vigencias de estos contratos, lo que pagábamos los usuarios de los peajes era dos soles y cincuenta. Cuando se hicieron cargo estas empresas de los peajes, arguyeron de que había que incrementar los costos con el impuesto general a las ventas y terminaron en tres cincuenta. Y de ahí han ido subiendo hasta los seis cincuenta que hay ahora y siete cincuenta que señalan se cobraría a partir de estos días. En el caso de Ruta de Lima. No ha puesto fecha todavía. Pero se supone que... El contrato es al treinta y uno de enero. Uno dice al quince de enero, ya comunicaron, el otro dirá al treinta y uno de enero lo mismo. Y claro, siempre el argumento es el tema del índice de precios al consumidor. Que lamentablemente, yo recuerdo un estudio que hizo una comisión del Colegio de Arquitectos, justo cuando trabajábamos en el Colegio de Abogados sobre este tema, colaboraron con nosotros. Recuerdo que decían que si se mantuviera este sistema en los años de concesión, íbamos a terminar pagando veinte soles de peajes. O sea, puesto que cada dos años se está subiendo a un solo, un solo, un solo, un solo, un solo. ¿No existe la posibilidad de tener algún arbitraje para este tema? El problema es de que las partes, en este caso la Municipalidad de Lima y la empresa, pactaron eso. Y entonces, desde el punto de vista del pacto, del contrato, del acuerdo de voluntades, obviamente es incuestionable. O sea, se ha fijado ese criterio del incremento cada cierto tiempo. Y obviamente, en la medida en que la inflación siga avanzando, el costo del peaje seguirá subiendo. Entonces, ahí hay un tema que obviamente no tiene solución. Ni adentras. No porque, bueno, si hubiera buena voluntad de la empresa, ¿no? Cuando se firmó este contrato, nadie pensaba que íbamos a tener una epidemia. Ah, claro. Que íbamos a tener crisis mundiales. O sea, situaciones que no estaban contempladas y que han ocurrido y que en la actualidad afectan el bolsillo popular. Y que esto, o sea, lo que va a afectar es el intento del gobierno nacional en el tema de la recuperación económica. Porque, ojo, recuerde usted, mi estimado Enrique, de que esto va a significar también que los otros peajes que tenemos en el interior del país también empiecen a moverse para poder lograr una mejora, entre comillas, para ellos. Ahora, el tema también habría que verlo, ¿cuáles son las ventajas que la ciudad de Lima ha obtenido con los incrementos? ¿Usted ve ventajas? Ninguna, no tenemos un solo puente peatonal adicional. El otro día leía las declaraciones de Renan Espinosa, el alcalde de Puente Piedra, quien señalaba que en el tramo este de Puente Piedra con Santa Rosa, en realidad no se ha construido un solo puente peatonal más. Y entonces, hay un incremento de vehículos en la zona, un incremento del peaje, de los ingresos, por supuesto, porque a mayor cantidad de vehículos, mayor ingreso para la empresa, pero no hay, no hay una obra. Es decir, se han modernizado las casetas de peaje, hoy son muy bonitas, son muy americanas, muy gringas, pero el tema no es la caseta del peaje, sino de qué manera hay una mejora en el servicio. Claro, eso es fundamental. Entonces, ¿en ese aspecto no hay cumplimiento de los acuerdos por parte de la concesionaria? Hay una, en las cláusulas del contrato, se establecieron, se estableció diversas modalidades para mejorar el servicio. Y aquí viene lo curioso, porque siempre estos contratos de peajes buscan que el concesionario invierta dinero. O sea, porque imagínense que solamente sea para el mantenimiento de las vías, por Dios, el mantenimiento de las vías no es algo que implique un gasto que se incremente cada dos, tres, cuatro o cinco años. El problema es de que no se han hecho modificaciones en el contrato que de alguna manera permitan cambiar el esquema. ¿Cuál es el esquema? El esquema es que cuando hay un incremento en el tráfico vehicular, la empresa debe inmediatamente introducir mejoras. Hasta ahí suena bonito, pero empiezan los niveles de aplicación. El primero de ellos, mejorar la geometría vial. Es decir, de qué manera hago las salidas a la derecha y a la izquierda, lo cual, por supuesto, no es una obra significativa. Por último, perdón, seguidamente viene la señalización. Por Dios, la señalización no es una gran inversión. La semaforización. Y por último y recién, cuando la municipalidad, de acuerdo con el concesionario, vea que es necesario hacer una vía, un intercambio vial. O sea, fíjate, lo último que se establece en el contrato es lo que debiera ser lo primero. Es lo más necesario para la gente. Sí, porque qué fácil es cobrar dinero y simple y llanamente mejorar el sistema de semaforización. Correcto. ¿Y seguirá siendo la gente de Lima Norte la más afectada? Yo creo que estamos en una situación interesante porque el Tribunal Constitucional tiene que resolver la acción de habeas corpus que han pedido los vecinos de Puente Piedra. Ayer ha salido un fallo de otro habeas corpus que tiene una deficiencia terrible. O sea, en la comunidad jurídica estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque hemos visto que, curiosamente, un tema que es un habeas corpus, que es una acción de garantía constitucional, termina siendo tratada como un tema civil. El argumento del juez es que el peaje no interrumpe, no impacta la libertad de tránsito porque ha sido pactado válidamente en estos contratos. Pero entonces llegamos a la conclusión de que uno podría pactar, entre comillas, válidamente un contrato, pero que cause un perjuicio constitucional a la gente, como en este caso el tema de la libertad de tránsito. Yo creo que en realidad haya habido un gravísimo error del juez constitucional que por su naturaleza debió haber analizado la implicancia constitucional, libertad de tránsito, y no el tema si el contrato está bien o mal hecho. Como él se ha ido por ese lado diciendo que este es un contrato que es válido y que debe ser cuestionado a través de un arbitraje. Correcto. Don Marco Tullio, hay otro tema que preocupa sobre todo ahora. Por fin parece que empieza a salir humo blanco de estas reuniones que han tenido hoy el Ministerio de Transportes, Municipalidad de Lima y ATU frente al caso de la línea 2 del Metro de Lima. ¿Qué ha tenido el problema en esta unión que va a tener justamente con el Metropolitano para unir justamente dos sistemas de transporte como ocurre en todas partes del mundo? Pero sin embargo allí hubo una cierta reticencia por ser benévolo del alcalde de Lima. No solamente el alcalde de Lima, también el alcalde de Callao. Recordemos que las dos municipalidades aprobaron ordenanzas desconociendo. Por supuesto que no era la fórmula jurídica, digamos la cosa clara. O sea, las municipalidades no tienen facultad para desconocer el ordenamiento jurídico nacional. Pero ponerse a la mejora de un servicio que, claro, tendremos problemas con el congestionamiento vehicular seguro, pero esta es una obra a futuro. Pero ha terminado, fíjese usted Enrique, terminó dándole la razón la empresa concesionaria a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Porque se ha allanado a pedir los permisos. ¿Qué decía esta decisión legislativa del Congreso de eliminar la capacidad de las municipalidades vinculadas al Plan Nacional de Competitividad de que no necesitaban permisos? Y entonces, lógicamente, esto hizo saltar a las dos comunas, a la de Lima y a la del Callao, en el sentido de que por una norma presupuestaria, como es la ley de endeudamiento, se establezcan limitaciones al ejercicio de facultades municipales que son constitucionalmente garantizadas. Yo le voy a leer algunos de los acuerdos de esta noche. A ver, vamos con los acuerdos. Por ejemplo, acuerdos preliminares. El primero, se va a formar una mesa de trabajo para el plan de desvíos. Lo que se quiere es acortar los tiempos. Se habló inicialmente de dos años, trece meses y probablemente sea menos. Pero ahí tenemos... Con el cierre del Paseo Colón. Pero ahí tenemos el efecto favorable de esta decisión que tomaron las municipalidades de Lima y el Callao. La empresa tampoco... Porque han obligado a la concesionaria a sentarse a la mesa y decir, aun cuando la ley me faculte a no pedir permiso a la municipalidad, bueno, yo le pido permiso a la municipalidad para presentar el permiso. Pero además también se ha conocido, al menos yo recién me entero, de que solamente debía un turno de trabajo. Ahora va a tener que haber tres. Pero por supuesto, porque en realidad lo hemos visto en el desarrollo de la línea número dos, que es decir, lleva años y siempre la empresa encuentra como pretexto que el Ministerio de Transportes no les habilita los terrenos que están destinados a la construcción del túnel y que las municipalidades demoran el tema del otorgamiento de permisos. Yo creo que ahora vamos a poder tener un aceleramiento en el tema este del avance de las obras. No se va a cerrar ni Wilson ni tampoco la Plaza Grau. Imagínate, acuérdate de lo que pasó con el viaducto ese de monitor, que se echaron como 10 meses para algo que cualquier técnico te decía se podía hacer en 5. Pero claro, si los trabajadores se van a descansar en la noche, la empresa no quiere pagar sobre tiempos, obviamente, y solo trabajan en el horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, obviamente se demora el doble. Yo creo que esta es una buena decisión que la empresa ha tomado, obviamente que le va a costar dinero, pero tiene que costar dinero porque va a tener una utilidad. Y se va a compensar a los afectados. Eso me parece muy bien, porque no había esa cláusula de obligación de la empresa a todo lo que son los comercios. En el caso, por ejemplo, del Metro 2, en lo que ha sido la vía esta, la carretera central, mira, han habido comercios a la altura del Bifo, Tokio, que han estado cerrados con rejas durante muchos años. Un ejemplo, en la avenida Colonial, el cierre dura 5 años. Pero imagínate, y los negocios quiebran. Y los negocios que quiebran, por lo general, son los negocios pequeños, no aquellos que tienen espalda financiera para poder soportar una situación de este tipo. Yo me imagino que la municipalidad complementará esas compensaciones de la empresa con algún tipo de beneficio tributario para los efectos del tema de los arbitrios. Y el gobierno nacional podrá concurrir también con algunas modificaciones o propuestas de modificaciones a la ley predial, porque en verdad hay un perjuicio para los que están afectados por estas construcciones. Correcto. Le agradecemos mucho por esta participación aquí en Diálogo Abierto. Ha sido un gusto estar con ustedes. Perfecto. Pero antes que se vaya, lo invitamos para que vea usted el monitor, porque vamos a presentar dos fotografías. La primera corresponde a agosto de 1966, el primer tramo de la vía expresa del Paseo de la República. Ahí está justamente, fotografía en blanco y negro, en plena construcción de la vía expresa en el gobierno municipal del alcalde Bedoya. Efectivamente, Luis Bedoya Reyes se inspecciona en ese momento, en el momento de la fotografía, las obras del presidente Belabunda y el alcalde Bedoya. Y al fondo se observa el edificio Limatambo, único en la zona. El proyecto es que llegue hasta la vía El Salvador. Efectivamente. Y falta un tramo de chorrillos, perdón, barranco, de la entrada de barranco hasta el otro lado. Importante aporte de don Marco Estulio. Y en la segunda fotografía, el tranvía. Ahí está la gente. Recuerdo haberlo usado para ir a Aguadulce. Caramba, mire. Con la presencia del presidente de la República, el general don Mariano Ignacio Prado, los ministros del gabinete, se hizo el 24 de marzo de 1878. El primer viaje en tranvía, quedando inaugurado oficialmente el tranvía urbano de Lima, cuyos rieles todavía quedan en algunas zonas de la capital. Así es. Es una pena que se suprimiera ese servicio bajo el argumento de que era peligroso. Habían habido accidentes, por supuesto, en el uso de los tranvías, pero el argumento de eso de eliminarlos, cosa que no ocurre. Por ejemplo, en el caso del metro de Madrid, esa superficie y ese tren. Así es. Un tranvía. Ahora le llaman tren, es otra cosa, ¿no? Gracias, don Marco Tullo. Vamos a la pausa, pero al volver vamos a hablar sobre los efectos del fenómeno del niño que parece tienden a debilitarse. Va a estar con nosotros la vocera de la ENFEL, la ingeniera Rina Gabriel, para contarnos más detalles sobre el fenómeno. Esto al retorno.